O un yeso especial, un poco como el Álamo 70, pues componen masas que pigmentan y luego consiguen estas vetas haciendo esas bolas que os decía rellenas de churras. Ella, por ejemplo, ha compuesto sus masas y lo ha mezclado todo en una bola que ahora está cortando, lo va a tender sobre la tabla con gran maestría y va haciendo su marco. Hace un momento esto era eso de allí, lo que pasa es que esto ya tiene un primer desbaste. Mirad tocarlo, si queréis que está un poquito caliente todavía, lo veis, porque ya ha fraguado el yeso. Para poder trabajar todo el tiempo que está trabajando ella el yeso, le echamos cola de conejo y actúa como retardado. ¿Vale? Entonces ya una vez que tenga su masa, que os repito, mas o menos, esa era como esta, le está cargando la poquita. Venga, tú sigue, tú sigue. Pues entonces ya es un trabajo de desbastado, como la piedra natural, ¿vale? El estuco de yeso, según lo que creo yo o lo que he leído, es una técnica italiana que nació un poco para contrarrestar la escuela de la piedra dura de los Medici, que hacía todo este trabajo, incluso taraceados, etcétera, pero en piedra natural, con el trabajo que se supone. El estuco es mucho más blando. Aquí veis, por ejemplo, la muestra que he hecho yo, en la que he podido cortar estas líneas, si lo veis un poco, son las manos de la capilla Sistina, y he hecho aquí, he vaciado las letras de Provisconi y he hecho el estuco. En realidad, Víctor me ha ayudado un poquito, pero muy bueno. ¿Vale? Entonces, bueno, pues veis el trabajo que van haciendo ellas. Ella, por ejemplo... vigorosamente lo oído.